Saca Largo Velázquez con Martínez al rebote para que empatee Benítez que se acomoda porque un rejillo. ¡Gol de Benítez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensa Benítez! Encontró el claro y la metió abajo donde no llegó Monzón. En casi 20 de la parte inicial y en Varela. Defensa 1, Huracán 0, Benítez. El apellido del gol. El partido estaba abierto, Huracán había mejorado. De un saque de banda viene solo Benítez. Algunos ya le empezaron a decir, ¡pateá! De Díaz sobre todo, está jugando de carril. Propone el globo para empatarlo con Villegas. ¡Cámpora con lugar! ¡No tiene Cámpora! ¡Gol! ¡Gol! De Huracán lo empató rápido con el goleador, con el cachorro Cámpora en Varela. Huracán 1, defensa 1. Le hizo muy bien Villegas. Tomó la pelota, lo vio enseguida. Miren, observen. Ya lo miró antes. Le toca de surga. Se apoyó Rearte en Velázquez. Se incorpora a Bustamante. Lo puede Nieto. Buscando un claro a Bustamante. Lo tiene Martínez al medio. Lucero. ¡Gol! ¡Gol! De defensa, Lucero. En un partido vibrante. Espectacular. Defensa 2, Huracán 1. ¡Hala, alá! Un partidazo. Ganaba defensa. No empató Huracán. Ahí está en posición adelantada, ¿no? Pareciera. Sí, señor. El jugador de defensa que pone la pelota. Muy bien, la pone Rearte. Ahí está Martínez. La toca para Lucero. Protesta Huracán. Gana defensa. ¡Hala, alá! ¡Qué partidazo! Gana defensa 2 a 1. Estaba en posición adelantada. Levanta el Rubio. Espera a Lucero. El pase fue malo. Por eso le recuperó la caca con Chacuzzi. López. Ahí toma Rearte. López para descargar en dirección de Bataglia. El defensor Filipe Pito. Se viene el surdo Gonzalo Martínez. Mátele, levanta Pautasso. Coach, firme en defensa y justicia. Muy bien, la tana de Villegas. Pautasso. Hablando para que... ...repoja, y esto. Una puerta en la derecha Gonzalo Martínez. No puede pisar Gonzalo Martínez. No hay otro. Listo. Robosa, y una salida en defensa y justicia. Largo para que pique Lucero. Todo muere. Es monzón. Así no va a poder seguir. No, no, no. Por eso te decía. No creo que vuelvas. Que la paralítica fue en la parte superior del cuadro. Fíjate la parte inicial. En barrera defensa. Dos. Genite sin Lucero. Huracán uno. Ahí está la jugada que hace. La paralítica. La falta. La que ha sacado casi a un jugador de mucho talento en el globo. Defensa con el mismo once de la parte inicial. El mismo once. Recordemos que estaba conectado Velázquez y Acevedo. Seguimos viendo en el punto del paratado. Defensa dos. Huracán uno. Levanta el guerrero Ferreiro. La feina cámpora. La persigue Villegas. Primero llega para la defensa y justicia Velázquez. Después Villegas. El cliente realte. Quiere marcado por Chacuzzi que aprieta y sale. Tocó para cámpora. Le cargó en dirección de Nieto. Aparece en la escena Cámpora. El cliente realte. Recupera el clavo con Nieto. Avanza para acá en el centro de Nieto. Repirió mal. Sacará Perafán. Queda con tres en el fondo de Huracán. Con Ferrero matando en la defensa. Chacuzzi va de carriero por izquierda. Y Pablo López fija el puesto de carriero por izquierda. En fracción. Péase ver lo que le corresponde a Huracán. Se viene Milano entonces. Jugó al disputo de Griego. Se va a venir Milano. A la cancha se va a ir el número ocho Nieto. Y recién el chulo dice. Mauro, explicale a Pablo el laburo. Por López. Tiene que aparecer López. No apareció. Decir a Ribuero que se saque la campera y la bufanda. Fretes. ¿Lo digo? Y sigue así. De cábala, de cábala. No, de cábala no. Así el equipo gana. Se le ganó todo el mundo. Porque no se frío, ¿no? Para nada. Hay que convencerlo. Se dispara el centro de Chacuzzi con la mano levantada. Maniobra trabajada. López al lado. Batagra para ganar. Milano llega con una indicación desde el banco. En este tiro libre. A los nueve del segundo tiempo. Cámpora. Milano hasta el fondo no para. Milano penal. Penal para Huracán. No tengo dudas. Ninguna. Le ha molestado Velázquez. Que ya tenía. Se queda con 10 defensa y justicia, Mariana. Ha sido expulsado el número 4, Sergio Velázquez. No lo veo como que dejó el chulo la expulsión de Velázquez. ¿Qué te parece? Aparte penal se lo llevó puesto. La primera de Milano, ¿no? Y el buen toque de Pablo López. En esta clarificó lo que quería Riboira. Y cuando estaba lejos Huracán, ¿eh? Estaba como en la cancha del porvenir. Si le empata el globo porque tendrá 10 defensa. Y la fan quiere intimidarlo a Mauro Milano. Llegamos a los 12 de la parte final. Defensa en ventaja con los goles. De Benítez y Lucero. Lo había empatado Cámpora. Quiere otra paridad del globo. En un partido decisivo. Da la orden Giannini. Se prepara Milano. ¡Gol! 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 De Huracán Milano. Tomó la responsabilidad de no falló. En Varela Huracán 2 defensa 2. Milano. El apellido del gol. Estos son los goles que sirven. Entró. Empató el partido. Buscó la falta. Y después dijo, yo pateo. Bien por Milano. Que estaba en el banco. Porque viene lesionado. Le pegó de derecha. Pero a Pan fue allí. Le venció las manos. Empató. Vive el globo. Cuando estaba lejos. Huracán empata un partido clave. Para salvar la categoría. Cuarto gol de Milano. En el campeonato. Y el chulo Riboira. Mirando a los defensores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pongamos! ¡Pongamos! Espira Gou. También García Guerreño. Con Martínena. Acompaña a Lucero. Devuelve en Huracán. El jugador Filipito. La pareja Milano. Que cambió la historia. En este segundo tiempo. Llegó para el Jacuzzi. Adentro Batalla que pide. Para acompañar a López. Tiene 3-0 Huracán ahora. López para el gol. Abajo del arco López. ¿Qué hizo López? ¡Ya fue! ¡Ya fue lo de López! Pateó muy mal y recuperó. Perafán se la regaló. Pablo, la arquero de Defensa y Justicia. Ovaldo. La pelota que recupera Batalla. Y va a buscarla. Y López que entra solo. Se detiene. La pincha. La quiere poner por arriba. Increíblemente cuando había que rematar. O tirar el centro atrás. Con un Perafán vencido. Tenemos 15 en el segundo tiempo. Florencio Varela. No hay pasa. Rearte y el centro para Martínina. El rebote en González le queda a Benítez. Con lugar va Lucero. ¡Gol! ¡Gol! De Defensa Lucero otra vez. Con 10 jugadores. El Alcón de Varela vuela. Le gana el Globo 3 a 2. Defensa 3. Huracán 2. Había tenido Pablo López. Era la definición para Huracán. Por eso es un partidazo. Van y van. Le queda solo a Benítez. Mirá lo que hace Benítez. La toca muy bien. Se la deja Lucero. Y este pibe. Que marca dos goles. Después me va a decir cuántos partidos en primera. No tantos. Lucero. El pibe del gol. Una victoria impresionante de Defensa. Huracán. Que cada vez que se defiende le va mal. Pero lo había tenido López. Lo que le decía a Riboy. No estamos jugando todo. Lo mató. A Monzón. Terrible gol de Lucero. Un partidazo. Gana Defensa. Acevedo. Rearte escaló y eliminó a González. Rearte con lugar. Marca Ferrero. Va Rearte. Abrió. Para Benítez. Viene el cuarto. Opsay de Benítez. El partido de Rearte es sobresaliente. Sí. Ha jugado muy bien. Y Benítez. Que está en todas las jugadas claves. ¿Viste? Se hizo un gol. Le dio el pase a Lucero. Y este también. Acevedo. Falta de López. Se va. Se va. Con 10. 10 contra 10. Lucero tuvo algo muy importante. Metió. Pegó. Le sacaron una amarilla. Y después provocó varias faltas y varias amarillas. Este chico Acevedo. En este caso. Pablo López que no tuvo una buena mañana. Gran jugador pero hoy no anduvo bien. Me imagino a la gente de Huracán en su caso. O en donde esté. Enojada. Y meditando. Teníamos todo hace 5 minutos para ganar el partido. Un penal a favor. Lo hizo Milano. 10 jugadores. El rival por la expulsión de Vilajes. Se empareja todo con esta roja López. Y encima gana la defensa 3 a 2. Y el globo. Ahí estaba la falta de López. Segunda amarilla. Amarilla. Y es que luchó. Y es fastidio del entrenador. Tocó el centro de Alexis Colón. El rebote. Filipe Sánchez que hiciste. Tocó para el delantero. Castillo que recién ingresó. Va Castillo. Penal. Padrón Giannini. Penal para defensa y justicia. Me reservo la opinión. No, no. Para mí. Yo me la juego siempre. Por ahí ahora. En la cámara se ve. Yo digo. Desde este momento. Desde acá. Se tira Castillo. Y por eso toda la protesta. Ahí arranca. Arranca Castillo. Él se lleva por delante al jugador acá. Por favor. No le doy. Por el estado Ferrero. No le doy. Ah, la, la. Ahora sí. En esta cámara sí. A ver de vuelta esta camarita. A ver. A ver. Sí. Vamos a hacer Perafán. Perafán. Un número uno. Destacado. Ahora quiere hacer el gol. Contra Monzón. Da la orden Giannini. Y llega Martín Perafán. De la arquera Monzón. Perafán. Gol. De defensa. El ícono. De la conde Varela. Perafán. Bateó el penal. Y después lo aseguró. Con la cabeza. Defensa. Cuatro. Unacán dos. No le sale uno. Unacán. Porque Perafán va. Monzón la saca. La pelota entraba. Ya entró. No la pudo retener el arquero. No le pegó tan fuerte. No la pudo retener. Perafán después quiso empujarla. Ya la pelota estaba adentro. El arquero se la jugó. La gente lo vaciona. Fiesta en Varela. Y Huracán. A Huracán no le sale una. Cuando podía haber ganado el partido. Lo está perdiendo increíblemente. Cuatro a dos. Llegando Bataglia. Otra vez con Pautazo. Entrega para Bataglia. Propone en dirección de Villegas. Va al área para descontar Villegas. Muy bien. Y Perafán. Será victoria de defensa. Cuatro a dos. Se cumple lo que agregó. Yanine que consulta su cronómetro. Con los goles de Benítez Lucero dos veces. Y Perafán de penal. Ganó defensa en Varela. Perdió Huracán cuatro a dos. Ganó bien el equipo de Varela. Ganó cuatro a dos. Se abrazan. La gente aplaude. La gente que vino pensando otra cosa. Y la gente de Huracán que no encuentra consuelo.